En este momento podemos ver a Juan Ignacio Suris con sus pertenencias, acercándose aquí al ingreso del penal de Zavidra, acompañado por supuesto, escoltado por una autoridad policial, y al momento, según lo que tenemos entendido, en una primera instancia, debería ingresar en la pequeña dependencia que se encuentra en nuestra izquierda para firmar los últimos papeles vinculados con su egreso del penal. Así vemos entonces las primeras imágenes de la salida de Juan Ignacio Suris. Ingresa entonces en esta instalación de la cárcel de Zavidra, justamente para firmar los papeles vinculados al egreso. Ya quienes vinieron a buscar a Juan Ignacio Suris, prendieron el motor del auto, se encuentran ya pronto a salir, a recibir a Juan Ignacio Suris, una salida muy tranquila. Entendíamos que uno de los últimos momentos de Juan Ignacio Suris, aquí en la cárcel, estaba destinado a saludar a sus compañeros, a quienes lo acompañaron desde el último tiempo, aquí en la cárcel de Zavidra, que recordamos que estuvo alojado durante tres años y ocho meses. Esperemos a ver si Juan Ignacio quiere brindarnos su palabra. Buenas noches, Juan. ¿Qué es lo que se puede decir respecto a esta salida? Una salida esperada. Ocho meses, que deberías haber salido, al menos esto de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Qué pasó en esos ocho meses? ¿Qué esperas de la sociedad, Juan? ¿Tenés alguna animosidad, algo por enfocarte, tranquilo? No, tranquilo. Espera salir y bueno, arrancar de nuevo. ¿Cuántos años en la vida del otro día compartió con un momento? 38. Ahora, ¿qué te esperas de acá en adelante? ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas a citar tu domicilio? Ahora, primero, yo he tirado a Valladolid, a terminar todos los asuntos míos, los sentimientos a la causa, y después seguramente tendré que restructurar todo. ¿Salís con otra mentalidad? Aparece muchas cosas, enseña muchas cosas. ¿Qué es igual lo de la calle? No, yo te hablo. Juan, ¿sos consciente de que en un tiempo tenés que encargar otra vez dos causas importantes? Esta, que te deja escarcelado, la de drogas. Las tengo muy altantes, muy vigentes. ¿Y con qué expectativa? Porque podés volver a la cárcel. Bueno, en todo momento. La libertad no es definitiva, no es descarácter. No, tenemos que ver la resolución de las causas después. Respecto a las causas, facturas truchas, ¿cuál es tu lectura en cuanto a la banda narco, tampoco? No, no, no. Bien. Ahora, en cuanto a quienes te reciben, aquí en el penal, ¿a quién llamaste para que venga a buscarte? Vino un amigo mío. Un amigo mío de Valladolid. Pensaba que iba a ser a... Hablaba de ayer... Hablaba de ayer... No, 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 no. Pero en estos últimos días, porque parecía que era ayer que recuperaba la libertad. Sí, no, 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 no. ¿Cuántos abogados escribieron? Varios. Varios, varios. En el caso de Morgas, en varios... El micrófono del auricular se le pone el... Más allá de la condena o de lo que se espera a nivel judicial, ¿qué pensás de la condena a nivel social? ¿Pensás que la sociedad te va a juzgar, te está juzgando en este momento? Sí, tiene que juzgar con la juzga. No, 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 no. Adelante. Te digo, teniendo. ¿Tenés trabajo? ¿Vas a buscar trabajo? ¿Hay posibilidad? Sí, sí, sí. Pero bueno, recién salgo y... E insisto en la pregunta. ¿Revancha con alguien? ¿Alguna cuenta pendiente? No. No. Ningún. Nada. Nada, pero nada. No tengo para conmigo. Mencionabas que dentro del penal has aprendido muchas cosas. ¿Has tenido algún pensamiento recurrente? ¿Alguna cuenta pendiente en tu vida que...? No. No. Lo dejo porque me quiero retirar. Gracias por todo. Gracias por todo. Hasta luego. La palabra entonces de Juan Ignacio Suris. Recién salió del penal de Saavedra. Así lo vemos. Se está retirando en este vehículo. Como mencionábamos, acompañado de un amigo. Él mismo decía. Un amigo que fue a quien le pidió que lo viniera a buscar. Y también como acompañante, una señorita que justamente está esperando allí fuera del penal la salida inminente de Juan Ignacio Suris. Mi nombre esIR va awah. Increase Y hashtag tambien. Suena. Fo majority sae. Suena. ¡Vo selecting. Montaje el penal de la salida. président. Will. Gracias por ver el video.